Hola que tal, yo soy Siu Gamer, odiado llamado pero no ignorado y mucho menos con este nuevo video Porque este video es realmente, no se como poder decirlo, a ver no se, un video que me da bastante vergüenza ajena Un video que ademas nos expone la verdadera careta de estos pelotubers que tienen millones de usuarios Y los maltratan de una manera pues en su cara, en su cara Pero bueno, vamos a descubrirlo porque solito se ha vendido Hablamos de Dagrefg, este youtuber interesante, tiene un montón de vistas, tiene un montón de vistas, tiene un montón de suscriptores Pero que los maltraten su cara pelada, que se queja de una consola, que se ve pues digamos descubierto por una tontería La verdad, para mi es una tontería esto, pero porque pone el grito al cielo y se queja de la consola que esta haciendo digamos el review, el streaming Ofreciendo sus ventajas o tratar de configurarlo y se va contra ella Como que si nunca hubiese prendido la consola y no sabe ni siquiera como funciona o como se presenta en su menú, en su presentación, en su dashboard Así de simple, así de fácil Un completo ignorante de la consola O sea, se queja de la consola, se va contra los usuarios y se hace la víctima mundial, en mérito al sistema de la consola Hablamos de la Xbox Series X La Xbox Series XS, ok En donde este tipo expone, o él por voluntad propia no lo hace, sino que el propio sistema es así Su correo electrónico Bueno, vamos a ver esta cuestión Vamos a ver esta cuestión Eh, rápidamente Pero no sin antes decirte que estás invitado a participar en un super sorteo Así que, vamos para allá El odiado llamado está siendo un sorteo realmente espectacular Solamente para los miembros fanáticos Así que espera, sé miembro fanático y tiene la posibilidad de ganar Atención, el mando oficial Luego sellado en caja de SORFIDO Es realmente espectacular Esto va a ser sorteado solamente para los miembros fanáticos El mando de SORFIDO Ponernos acordes pues con el lanzamiento próximo en septiembre De este juego realmente que va a cambiar el mundo Lo va a transformar el mundo abierto en el universo abierto Un antes y un después en ese género Pero hay más premios porque también te voy a sortear Tres juegos de Xbox Kawabunga Collection El Crash Team Racing La mascota oficial de Xbox Y Far Cry 6 Nuevos sellados Todos juegos de Xbox Cualquiera de estos puede ser tuyo ¿Qué estás esperando ya de una vez a este? Miembro fráctico Y como premio mayor Como premio mayor Y no caga acá en la pantalla La Xbox Series S ¿Qué mejor manera de migrar a la nueva generación de consolas Y pertenecer a la familia exitosa de Microsoft Con una Xbox Series S? Acá vas a poder jugar todos los juegos digitales Game Pass El próximo Starfield Juegos día 1 lanzamiento Suscrito a Game Pass Ultimate Es decir Una consola del sueño Capaz de reproducir videojuegos en 2K ¿Qué estás esperando? El sorteo es el 30 de agosto señores Así que Ya, ya Hazte miembro fráctico Hola mis amores Mi nombre es Joana Hola mis gamers Mi nombre es Elizabeth Y somos la primera fantástica Nos puedes encontrar en videojuegos Sans Donde encontrarás consolas de última generación Tales como las consolas de Microsoft De Sony y de Nintendo Además de Nosotros vendemos consolas retros Consolas de 4, Play 3 Y también no se olviden Si quieres dejar como consola O como parte de pago Una consola de anterior generación Nosotros a un precio justo Te los cotizamos Y te llevas una consola De última generación Te vamos a ofrecer Todo lo que es seguridad Confianza y garantía En todos los productos Que busques en videojuegos Sans Fíjennos en el Centro Comercial Polo Azul Es en el pasaje 22 Tienda 4041 Primer piso Y el horario de atención Es de domingo a día Y también no se olviden De seguirnos en todas Nuestras redes sociales También Facebook Instagram Y también en nuestro TikTok Que siempre creamos Bastante contenido Nos esperamos Recuerda que este sorteo Es el 30 de Agosto Y es para todos Los fanáticos De SiuGamer Ok señores Vamos para el video En cuestión Aquí está Acá lo tengo el video Acá está Dagref Vamos Vamos a retroceder esto Vamos a compartir Patallita Y ahí está Y lo vemos A ver Vamos a ver Si está viendo Me parece Perfecto Se está viendo todo Ahí está Eso Eso Ahí está David Canovas Canovas Martínez David Arroba Gamer Ya está Y está Y está en el nuevo dashboard De la Xbox Series Este es el Dagref Así se llama este tío Dagref Y toda esta cuestión Este es el nuevo dashboard Está configurando Se está alegrando Y Continúo Vamos a continuar Vamos a ver Hasta donde va este tipo Este ignorante De la consola Eso Tinderetics Gracias Hoy es mucho Muchísimas gracias Heretics Gracias a Mi mismo Por hostear Bueno No Estoy hasta la polla De esta consola ¡De mierda! ¡Puta mierda de Xbox! ¡Joder! ¡Tío! ¡Puta mierda! ¡Qué puta basura Tío! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Qué pedazo de puta mierda! ¡Joder! ¡30 correos Que voy a recibir! ¡Hola Gref! ¿Envías un saludo A mi primo Carlos? ¡No! Bueno Nos damos cuenta La ignorancia De este tipo Y la ignorancia También de sus usuarios ¿No? Porque Les ponen Correo, correo Pero A ver Vamos a retroceder El video A ver Vamos para allá Vamos para allá Este señor Solamente Tiene 110 De trofeos Como se dice En Playstation O logros ¿No? Acá 110 Nada más 110 O sea Es una minucia Es una tontería Este tipo Nunca ha tocado La consola Para nada Yo no sé Si recién La iba a configurar No lo sé Pero La verdad Es que Esta situación Del correo Y del nombre Y del usuario Está presente En todas las Xbox En todas Y no es porque Se ha renovado El dashboard No Esto viene Ya desde antes Desde generación Atrás O sea Esto es así Siempre se ha mostrado El nombre Siempre se ha mostrado El correo Ahí vemos Mira Dagref Número 1306 Solamente 110 Lo que podría ser Setofeo Logro Que ha conseguido un juego Prácticamente Le han dado logros Por prender la consola Nada más O sea Este tipo No juega a Xbox Para nada Y la gente Que lo sigue Tampoco Entonces Todos aquí Son unos ignorantes Unos ignorantes Porque se queja De que haya sido expuesto Su correo Eso Tinderetics Gracias Hoy es mucho Muchísimas gracias Heretics Gracias a Mi mismo Por hostear Bueno No Estoy hasta la polla De esta consola ¡De mierda! ¡Puta mierda de Xbox! ¡Joder! ¡Tío! ¡Puta mierda! ¡Qué puta basura Tío! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Qué pedazo De puta mierda! ¡Joder! ¡30 correos Que voy a recibir! ¡Hola Gref! ¿Envías un saludo A mi primo Carlos? ¡No! Bueno Este tipo Es un niño llorón Un niño llorón De teta La verdad Cualquier estúpido Está en youtuber Hasta yo Alucina O sea Cualquier estúpido Puede tener un canal De youtube Pero la manera Es como estos Pelotubers Teniendo tanta gente Estas personas Pueden llegar Más estúpidas Y de Grefg Es el rey De los estúpidos Me parece No, no me parece Me equivoqué Es que yo también Soy estúpido ¡Es estúpido! Porque no solamente Por su ignorancia Por su propia culpa Por su idiotez Deja exhibir su correo Porque la consola Así es Es por defecto Y no conoce La consola Y vemos pues Sus pesuñentos Y paupérrimos Números de logro Ahí Al lado Superior Izquierdo Su gente Tampoco conoce Xbox Y obviamente Le van a escribir Al correo Para decirle Oye ¿Qué tal? O de repente Un contrato ¿No? De repente Quizás No lo sé Pero se va Contra los propios usuarios Su propia gente Dice Oye Me van a escribir Un correo Para que le mande saludos Y el pata dice No Como diciendo ¡Aj! Tú no mereces Tener mi correo Tú Tú que me das de comer Tú que me das donativos Y todo Tú que me ves Mis videos Pero no El tipo demuestra Su verdadera careta Vamos a escucharlo De nuevo ¡Qué puta basura, tío! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Qué pedazo de puta mierda! ¡Joder! ¡30 correos que voy a recibir! ¡Hola Gref! ¿Envías un saludo a mi primo Carlos? ¡No! Bueno, es un llorón La verdad Es un tipo bien Llorón Gritón Llorón Eh... Yo no sé Si debe tener algún problema De personalidad Eh... Un problema psicológico La verdad No lo sé Pero El tipo El tipo está mal de la cabeza ¿No? Y los usuarios que lo siguen También son unos tontos ¿No? Porque vaya Eh... En tu cara Le están diciendo Eh... Tú no mereces mi correo Y no te voy a enviar Absolutamente ni un saludo O sea, en vez de tratarlo De... O sea, en vez de manejar La situación mejor En vez de manejar La situación mejor Eh... Viendo la capacidad De un youtuber De... Que maneja grandes masas Vemos como se transforma En un niño llorón En un triste Niño Llorón Estúpido E ignorante Lactante De teta Tineretics Gracias Hoy es mucho ¿No te imaginas? Muchísimas gracias Heretics Eh... Gracias a... Mi mismo Por hostear Bueno, no Eh... Estoy hasta la polla De esta consola ¡De mierda! ¡Puta mierda de Xbox! ¡Joder, tío! ¡Puta mierda! ¡Qué puta basura, tío! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Qué pedazo de puta mierda! ¡Joder! ¡30 correos que voy a recibir! Hola, Grefg ¿Envías un saludo a mi primo Carlos? ¡No! Bueno ¿Saben qué? Voy a enviarle un correo a este tipo Sí, le voy a enviar Y los invito a todos A que le envíen su correo Para que le manden saludos Hola Esto es Videojuegos Caís Kakaroto Y yo soy Anthony Y seré tu mejor aliado En tu próxima compra De consola de videojuegos Solo así tendrás La mejor experiencia No te preocupes Todas mis consolas Están al alcance De tu bolsillo En Videojuegos Caís Kakaroto Podrás encontrar Las mejores ediciones De colección De la Playstation 4 La revolucionaria Nintendo Switch En todos sus modelos La expectante Xbox Y la tan deseada Playstation 5 Caís Kakaroto Es la única que te ofrece Dos cambios de juego Como te gusta Como te encanta Totalmente gratis Y lo mejor de todo No tiene límite de tiempo Recuerda que nosotros Siempre hacemos Súper sorteos Y super ofertas Así que no te olvides De seguir nuestras redes sociales Tranquilo ¿Creíste que eso era todo? En Videojuegos Caís Kakaroto Encontrarás La Playstation 3 Con miles de juegos La Playstation 3 Mágica Guiño guiño Caís Kakaroto Se encuentra ubicado En el centro comercial Polvos Azules Sótano En el pasaje 16 Junto a la calle 6 También lo puedes encontrar En nuestras redes sociales Como Videojuegos Tec Kakaroto Facebook Tik Tok Y ya estamos en Youtube Gente Así que ahí nos pueden encontrar Y también hacemos envíos A todo el Perú Tenemos todos los métodos de pago Muchas gracias por la confianza Por ejemplo Voy acá A mi correo Y acá está mi correo Republicadegamers Arroba gmail.com Yo no tengo Yo no le tengo miedo al éxito Mándame correo No pasa nada Yo no voy a ser un niño Yo no un estúpido Ahí está Para Canovas Martínez David Arroba gmail.com Importante Eso Importante Importante Mándame Mándame saludo bro A Siu Gamer Gracias Bravo Bravísimo Va a poner acá Este Va a poner acá Increíble Lo va a poner ya Ahí está Increíble Y le vamos a enviar Ahí está Eso Se envió el mensaje Bravo A nuestro amigo Da Gref Y su correo Electrónico Eso Eso Ahí está Canovamartines Arroba Canovamartines Davic Arroba gmail.com Ya está Ya está Bueno Eh Esto es así Esto es así O sea Hay que tener O sea Cualquiera Que grande Que maneje estas masas De youtubers Tiene que tener capacidad De De poder manejar Esta situación Que a veces Puesto tu correo Una tontería Es una tontería Bueno Pero bueno Ahí está Pues la capacidad Que tienen estos tipos Estos pelotubers Estos pelotubers Estúpidos Ignorantes Llorones Lactantes de teta Niños Está Eso es lo que son No toca No conoce Como el xbox Como funciona Por defecto Que manda el correo Manda el nick Manda el nombre Inclusive con nombre y apellido En mi caso Lo manda con nombre y apellido Pero yo no le tengo miedo No pasa nada O ocultas algo Tienes que ser un problema legal Eh Estás denunciado ¿Cuál es el problema? No entenderon ¿Cuál ¿Cuál es el problema? Dagref ¿Ah? Dagref Otro triste Pelotuber Ignorante Otro pelotuber Triste Ignorante Llorón Otro Hacer ritmo Fanático Seguro de Padrastro Choni Se va contra la consola Insulta la consola Ninguinea Y basurea Sus propios usuarios Y ya está Es lo que es Se le cayó la careta A este tipo A Dagref Se le cayó la careta Triste recordación De este señor La verdad Mucho seguro En este momento Que no estarán viendo el video Y han visto a Dagref Eh Dirán pues Se me ha caído Este tipo ¿No? Bueno pues es lo que es A veces Atenemos gente Que vemos en Youtube Son Para nosotros Algunos son referentes Para ustedes Para varios Para millones Y suceden Estas cosas tan pequeñitas Que son tan fáciles De manejar Y caen en el ridículo Y en la vergüenza mundial Caen en el ridículo Y en la vergüenza mundial Y se dan a conocer La clase De tipos Que son Una porquería Una tontería Unos sinvergüenzas Una de fachatez Que pena La verdad Que pena La verdad Ay ay Me van a escribir Para mandar el saludo ¿Y? ¿Y cuál es el problema? ¿Dónde está tu humildad? ¿Dónde está tu don de gente? ¿Dónde está tu Eh La empatía Que tienes con tus usuarios ¿Dónde está eso? No hay Solo te sirve Para que te donen Para que te haga creer Que eres el máximo líder De Youtube Y que tienes un montón De suscriptores Y ganar más dinero Eso es lo único Que interesa de ellos No te interesa Nada más Qué triste Y tapas tu ignorancia Tapas tu estupidez Insultando a una consola Insultando a la consola Eh Quitándote la careta del rostro Y yéndote contra tus propios usuarios Los usuarios Los usuarios que te dan de comer Da Gref Que te dan de comer Joder tío La hostia Eso Eso Bueno Ahí está señores Otro pelotuber Que ha caído Otro pelotuber Desenmascarado Y hemos conocido Tantos pelotubers Un pelotuber Que dijo Que su gato Estaba enfermo Y necesitaba Este Vacunas Curación Este Intervención quirúrgica Le donan Y al día siguiente Lo están viendo Al gato De la mejor manera Jejeje Y el tipo Está compiéndose La última cámara De la mejor tecnología Y es captado Con un pantallazo En cámara Y lo suben A las redes Vaya Al día siguiente De cobrar las donaciones En vez de curar A su gato Se compró La mejor tecnología Audiovisual Es increíble Hay tantos pelotubers Que han caído En tantas estupideces La verdad Algunos son mentirosos Se deja la careta Son hipócritas Y es decir Y un largo etcétera Y un largo etcétera Otros youtubers Que se meten Con algunas chicas Que se dejan exhibir Y hay un Un enredo amoroso Luego son Denunciados Por acoso sexual Otros por violaciones Es decir Hay de todo Hay de todo Los pelotubers Del mundo En general Ok señores Esto ha sido Otro pelotuber Que ha caído Para más información Del mundo que te apasiona Los videojuegos Y temas afines No olviden visitar Mis redes sociales En el Youtube En el Instagram En el Twitter En el Twitter X En el Facebook Y ayúdame En TikTok Ya vamos a llegar A mil suscriptores Y para ser en vivos También de esa Plataforma chinosa Yo soy SiuGamer Y si Dios quiere Nos vemos en otro Próximo video Eso Chau 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 Chau